Mi computadora es una porquería, ven esto Es lo que tarda en hacer un video O sea, este es el vlog que acabo de subir El que subí ayer Lleva 49 minutos y todavía le faltan 18 minutos Para acabarse Bueno, eso es lo que tarda en hacerse un video Con los videos que me pidieron ayer y antier O sea, me piden el video, lo hago Y me tardo dos horas en hacer el render Se los mando y si me mandan alguna corrección Como que algo estaba mal escrito O que tienen un logo en alguna otra parte o algo así Lo tengo que corregir en cinco minutos Y luego esperar otras dos horas a que se termine el render Para volvérselos a mandar Entonces no pude editar ningún vlog por eso Porque estuve todo el día haciendo correcciones Y ayer llegó mi hermano de Minnesota Para los que sigan el vlog desde hace más de Dos meses, más o menos Estuve en Minnesota con mi hermano viviendo ahí Entonces ayer llegó, yo tuve que ir a grabar otro video en la mañana De lo que fueron a recogerlos al aeropuerto Yo iba a ir al aeropuerto a recogerlos y grabar y eso Pero en vez de eso me tuve que quedar aquí a grabar otro video Para las mismas personas que me contrataron ayer Bueno, antier Entonces, bueno, llegó Luego nos fuimos a comer Estuvimos haciendo varias cosas Entonces tampoco edité ni nada Ahorita ya edité el primer vlog Que tenía que haber subido O sea, que vieron ustedes ayer Ahorita se están terminando de editar arriba Luego lo subo Y luego voy a editar otro Y luego este O sea, este es el tercero que está en cola Así que cuando vean este Ya tuve que haber hecho otros dos antes Entonces, bueno, X El caso es que ahorita vamos a ir a comer unas bemeras Porque evidentemente mi hermano Así como cuando yo regresé de Estados Unidos Lo que quiero es comer O sea, quiere comer chipomakis Quiere comer quesadillas Memelas Y toda la comida que hay allá en Estados Unidos Entonces, pues lo entiendo Y pues bueno, por mi mejor Porque también voy a comer Vivimos al mismo puesto de memelas Que les había platicado la vez pasada Y de verdad es O sea, él decidió el mismo lugar Y ser como que el mejor lugar de aquí de pueblo Para comer memelas O quesadillas O lo que quieras Voy a pedir lo mismo que la vez pasada Así que no les voy a enseñar más del menú Iba a grabar cómo se terminó mi comida O sea, como el antes y el después de la comida Y justo cuando lo iba a grabar Llego el mesero y me dijo que si lo podía retirar Y pues ya le dije que sí Así que ahora grabé esta Como si fuera mi comida Creo que él es mi profesor de física De secundaria Se llamaba Marco Silvestre Creo que es él No estoy seguro No sé si se está viendo en cámara Pero Este puesto de memelas Está cerca de la escuela Está aquí en una calle de la escuela En la que él me dio clases Entonces probablemente sí sea ¿Y ya se va? Martín No No Entonces No Ahorita venimos a perder tiempo A esta plaza que se llama Galería Cerdiná Que es como un círculo Así que es mucho más pequeño de lo que parece Porque empiezas a caminar y cuando te das cuenta le diste una vuelta Pero de todos modos nunca había ido a este lugar que se llama Nutriza Que haces como que tu propio helado Estoy acostumbrado al sabor de vainilla Como de los helados de McDonald's y de cualquier otra empresa De comida rápida y como que sabe un poco raro Pero está bueno, es como helado de yogurt Ahorita vamos a ir a cenar en mi otra casa La que está totalmente vacía, va a ser como que la última cena Porque bueno, está mi hermano Que de hecho está allá atrás conmigo Y ya me está viendo la policía Creo que me van a decir que no puedo grabar en esta plaza Bueno, no, al final la policía no me dijo nada Pero como que igual me desconcentraron Y yo no terminé de decir lo que estaba diciendo Y es que nos reunimos hoy en esta casa Que ya está totalmente vacía, nos reunimos toda la familia Que son mis dos hermanos y mis dos papás Bueno, y mi novia, su novia Y la novia de mi hermana, o sea Meta, toda la familia Nos reunimos aquí para cenar por última vez Porque ya en unos dos o tres días Van a empezar a meter ya muebles a esta casa A los nuevos dueños y todo Y ya no va a ser nuestra, ya no va a ser evitable por nosotros Entonces vamos a aprovechar nuestro último día en esta casa Para poder cenar Como pueden ver ya Este es el cuarto donde estaba el cuarto de los baranos Aquí es donde estaba el mueble, este gigante y todo Que de hecho estaba muy oscuro y todo Y ahorita que lo veo está súper bien Está súper amplio y todo Este hubiera podido ser un muy buen cuarto para poder grabar O sea, no sé, nunca se me ocurrió Siempre estuvo lleno de muebles Antes de ser el cuarto de mi hermano Compartíamos Entonces siempre estaba atascado Pero ahorita que lo veo así Pero vean, está súper bien Las dos ventanas Está súper amplio y todo Y hubiera estado muy bueno para grabar y todo Este, no había salido hasta ahora mi hermano Pero bueno, aquí Este es el que siempre me interrumpía Cuando estaba grabándome Minnesota Ahí te vamos a intentar hacer una chimenea con pedacería de la que quedó De muebles y de todo lo que estuvo sobrando aquí También probamos un poquito de madera de uno de mis vecinos Entonces, bueno, un tronco literal Entonces, no sé, están ahí intentando hacerlo funcionar No eres de papel Ya pa Pa madura Bueno, nuestra chimenea es como 90% papel y un tronco Y bueno, no hay mesa, pero te va a ir comida De todo contrario, aquí hay una casa Que tengo mesa, pero nunca tengo nada que comer No tengo mucho tiempo Para explicar, pero se están llevando mi coche a Retén Supongo que lo voy a contar en el vlog de mañana Pero pues ya que Bueno, no traía licencia, tampoco hay mucho que contar Pues nada, ya que No, no hay otra crossed ¡Gracias!